¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo voy a comer ¡Nosilla! Voy a mojar los piquitos y la nosilla Y me lo voy a comer ¡Qué bueno! Voy a abrir la nosilla Y la piquito El piquito y lo vamos a mojar la nosilla Mmm, qué bueno Mmm, qué bueno ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Bueno, amigos, voy a limpiarme porque tengo la cara perdida. Uy, como voy a poner el café. Está muy duro. ¡Wow! Tengo, ahora me sé que ha pegado. Por la garganta, por la garganta porque tengo... Voy a limpiarme por el bigote, por el bigote porque... Bueno, voy a limpiarme un poquito mejor porque es la mano, la mano porque tengo la mano también. Voy a la mesa. Voy a limpiar toda la mejilla. Ya está. Y bueno, mi guindis, como ya veis, ahora tengo que pintarme los labios. Y me da miedo porque con estas manos están locas. Bueno, venga, voy a coger el pintalabios. Voy a pintármelos. ¡Qué bien me lo siento! Ay, ay, qué guau. A ver... Es que como no tengo el peo... A dientes, ¿no? El labio de arriba. El mofleto y una miguilla, ¿por qué? Porque es el mago pop. Ya está. Y bueno, mi guindis, mirad qué bonito han quedado mis labios. Poned en los comentarios si me he salido o no. Yo creo que han quedado perfectos. A mí me encantan. Me voy a hacer la foto. Voy a coger mi móvil. A ver dónde está la cámara. Ay, no está la cámara. No. A ver... Es que... Lo tengo que apagar. Lo tengo que apagar. Lo tengo que apagar. Y encendirlo otra vez. Y ahora darle para el lado. Para no poner. Para el otro lado. Otra vez. Ahora ya estoy en cámara, ¿vale? Ay, pucha, qué fiesto. Ahora le voy a cambiar. Está mirando para ella. Me toca mirar para mí. Le voy a cambiar la cámara. Venga, echa la foto. No, no le he dado. Ay, qué guapa. El siguiente reto, ¿qué puede ser? Ya lo tengo. Bueno, voy a inflar el globo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que podré o no podré? Yo no sé. Yo no sé. Yo creo... Ponerlo en los comentarios. Bueno, voy a inflarlo. ¡Bien! ¡Bien! Ahora, me he puesto las manos perdiditas de pintalabios. Bueno, reto conseguido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ambindis! Ahora toca el último reto, que creo que es más difícil, porque hacerme un peinado... Bueno, primero voy a desenredarme. Bueno, no tengo tanto de enredar. Bueno, pues yo voy a hacerme dos cocos. ¡Ambindis! Ya he terminado de hacerme los cocos. Si os gusta, denle like y ponedlo en los comentarios. Bueno, me voy a poner mi orejera de gatito, porque el flequillo me lo he dejado un poco sin recoger. Un poco más para arriba. ¡Ay! ¡Perfecta! ¡Bien! Y como ya he terminado todos mis retos, voy a poner un poquito de música para celebrarlo. Y vamos a bailar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, denle like, suscríbanse, active la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Ambindis! ¡Ambindis! ¡Llega la hora de los saludos! Un saludo para... La diversión de Ináce con Ináce. Alma Pobea Díaz Florencia Prieto Kelly Zapata Ángel Leyva Muñoz Bania Bernal Naila García Ad Gamers María Martínez Muñoz Lali X Darío Ángel Valeria Lora Backe Alicia Alicia Paula Raza Paola Gómez Claudia de Málaga Jugando con Madagui Y a Sahara Heredia David Rodríguez Reyes El Mundo de Luna Y en especial a una persona que ha sido la que ha grabado este video Que la queremos mucho Que es... Titita Azule Muchos besitos para todos Y quien quiera que les salude que me los pongan en los comentarios Y yo encantaba de saludarlos